Ollentas, buenas. Hoy nosotros tenemos visita, mucha visita. Tengo que decirte alguna conclusión que llegue. Primero tenemos que saludar. ¿Te puedes saludar? Primero tenemos que saludar. Te lo digo para que no se me olvide. Ah, ok. Hola, oyentas. ¿Cómo están? Bien, continúa. Hace calor y tengo hambre. Ok. Y sueño. ¿Esa es tu conclusión? Y calor. No, no es mi conclusión. ¿Cuál es tu conclusión? Antes de que se te olvide. Mi generación tiene buena música. Bien, ¿qué tiene tu generación? Los ilegales. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Es de los ochenta. Es mía. Yo nací en los ochenta. ¿Cuál es de los ochenta? Yo nací en los ochenta y seis. Entonces, no tuve a mirar. TH. Juan Carlos, ¿por qué tú me haces? Mi vida. Mira, mi amor, transfusión. Toque profundo. Ah, es de mi generación. No. No es de los noventa, pues nada más que no tengo nada. Mi generación no tiene nada. Tú eres grande, Dios mío. Mira. De música local, Dominica. Al Jada. No, Al Jadaqui. Al Jadaqui. Al Jadaqui, es de los ochenta. Al Jadaqui. Hubo un grupo, hubo un grupo que ustedes no tuvieron la oportunidad de conocerlo. ¿Tú te acuerdas, Juan Carlos? ¿Cuál? ¿Cuál? Caoba Azul. Caoba Azul, un éxito. Un grupazo, Caoba Azul. ¿Y dónde está ese muchacho? Tiene una galería de arte. Su canción más importante es Salvemos Gasco, ¿te acuerdas? Sí, Gasco es arte. Gasco es arte. Claro. Él tiene una galería de arte. Ay, qué boya. Pío Piantini. Está en Plaza Piantinita. Ah, bueno. Juan se me da vontade de un santo. Señores, aquí está Juan Carlos Alvelo. ¿Fue que te lo declararon así? Sí, sí, se lo escribieron mal en el acta de nacimiento. ¿Y así se te va a tener? Sí, entonces, no, ya la familia entera lo arregló, pero yo no quiero entrar en eso. Ay, no, que tiene que cambiarlo todo. Absolutamente. Pero no quiero entrar en eso, porque además no hay nada que agredar. No va a gastar ese problema. Tiene que gastar treinta y seis mil pesos, pero no va a gastar. Miren, Juan Carlos, yo te lo dije cuando vi que te dieron el premio. Te lo había dicho antes. Lo que ocurre es que el valor de lo que tú estás haciendo, nosotros no lo vamos a aquilatar todavía. Sí. Falta mucho tiempo para poder aquilatar en su justa dimensión el trabajo que tú estás haciendo, que es compilando un poco de la inmensa trayectoria de gente que merece estar en trayectoria. Sí, sí, eso es verdad. Porque hay que merecerse estar, hay que tener trayectoria para eso. Te voy a decir algo, yo soy muy egocéntrico y muy... No nos habíamos dado cuenta. Y muy egoísta. Entonces, la verdad es que honestamente uno trabaja, cuando uno hace trabajo mediático, pues uno quiere que sean masivos y que la respuesta, el impacto, el atractivo, pues sea universal. Pero la verdad es que puedo decir que desde mi egoísmo y desde mi forma de pensar para mí, lo primero que yo procuro es que me guste lo que hago. Sí. Entonces, la verdad es que yo disfruto hacer trayectoria de una manera que tú no te lo puedes imaginar. Entonces, yo me siento pago cuando llego, cuando voy camino a Colorvisión, a dejar el programa que sigue. Porque la verdad es que el disfrute es el proceso completo. Por ejemplo, haber ido hace unos días donde el señor Rafael Chalhub Mejía a buscar dos merengues de fefita. El merengue típico. A buscar dos merengues de fefita que no encontraba y que había peinado todas las redes y que había hablado con qué sé yo cuánta gente. Y que se me ocurrió porque yo oigo todo. O sea, yo oigo cualquier cosa. Sí, eso es verdad. Yo oigo de todo. Lo que nadie oye, yo lo oigo. Y lo que todo el mundo oye, también lo oigo. Júntate con Ámbar. Ah, bueno. Júntate con Ámbar y todo. Me digo, yo, pero Chalhub, Rafael, un jueves lo pongo el programa, estoy oyendo, buscando en el dial. Y me topo con Rafael Chalhub hablando y dice, pero él tiene que tener posiblemente su dos merengues. Y busqué el teléfono. Que creo que es de Nagua, Rafael Chalhub. Sí, 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 es de Nagua, es de Nagua. Es de Nagua, sí. Entonces, bueno, pues localicé ahí. El merengue que Fefita cantó cuando la primera vez su papá lo encuentra a los siete años tocando un acordeón. Y la primera vez que ella se presentó públicamente en una fiesta, esos dos merengues salen. Entonces, ese proceso de sentarme con Rafael Chalhub, conocerlo, una persona que yo valoré desde mi casa, desde los medios de comunicación, por todo lo valioso que es, por lo estudioso, por lo fajador que fue, porque perteneció a la izquierda y después se dedicó a su antropología, una antropología espontánea. Eso tiene mucho valor. Entonces, yo lo disfruto todo ese proceso. Y por eso, trayectoria, es el resultado de una acción muy placentera, que yo espero que quizás más que, es como que quede ahí, para la gente como Ámbar, que cuando vaya a buscar una historia, pues la pueda encontrar contada en un unitario, contada en una emisión. Yo te voy a decir una cosa, Juan Carlos. Yo no tengo absolutamente nada que entregarle a mis nietos, porque yo no he guardado absolutamente nada de mis 31 años de carrera. Absolutamente. Hay muchísimos recortes en la casa. ¿Dónde están los recortes? ¿En qué sitio de la casa? De 31 años, yo te diría que no llegan a 31. No te apures, Juan Carlos. No hay 9 a 1 por año. Sí, claro que toca. O sea, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que lo que tú estás haciendo es inmensamente valioso, Juan Carlos. Y la verdad es... Porque nadie se ha estado ocupando de eso hasta este momento. Y nosotros tenemos una memoria muy corta. Sí. Y una memoria muy poco agradecida. Una de las cosas que me motivó a hacer trayectoria era que cuando hacía transitando en CDN, nosotros llegábamos y Jackie salía. Entonces, cuando yo veía a las 2 de la tarde que Jackie salía, atravesaba la redacción del Caribe, y todo el mundo seguía su vida como si nada. Yo decía, ¿por qué te está volviendo lo que es Jackie que está saliendo por ahí? Sí, sí, sí. O sea, no puede ser posible. En este país eso ocurre. Yo vi esta mañana justamente, veía una entrevista, un corto que le estaban haciendo, era una nota que le estaban haciendo al maestro Armando Manzanero, que le estaban preguntando que la Sociedad de Autores de México, que cuándo le haría un homenaje a Juan Gabriel. Y el señor reaccionó airado y decía, hábleme a mí, de mí, de lo que estoy haciendo yo. Cuando yo esté en la Asociación de Autores, bueno, pues ustedes me preguntan por un homenaje a Juan Gabriel. Y decía que no quería que le hicieran un homenaje el día que no estuviera vivo. Pero, ¿tú sabes por qué yo hago mención de esto? Por la forma en la que estos periodistas se dirigen a don Armando Manzanero. Señor, maestro, disculpe, o sea, es una institución que hay ahí. Sí, sí, sí. Nosotros lo respetamos las instituciones. Mire, yo tengo una pregunta. Tú lo que estás escuchando es, es una vieja, es un viejo, debía estar retirado, está muy vieja para eso. Señores, por el amor de Dios. Lo que pasa es, y eso es algo de las cosas que a mí me da pena, y yo lo digo constantemente, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirle a la República Dominicana, no conoce su historia, no se empodera de su historia. Y muchos de mi generación la retaba. Yo oye, ¿cómo se refieren a una Silvia Pinal, por ejemplo? Sí, sí, sí. ¿Cómo se refieren a una Silvia Pinal? Al papá de Kate del Castillo, señor Eric del Castillo. Pero te voy a decir algo también. Nosotros somos responsables. Es una cultura diferente. Sí, pero también nosotros, y en esto te involucro a ti, Soyla de Paso. También nosotros, los que somos constructores de productos mediáticos audiovisuales, somos responsables también. Porque yo te voy a decir una cosa. Yo que soy un ochentero de... Furimundo. Sí, 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 que lo llevo en la sangre y en mi práctica diaria. Y el que se monta en mi carro y se le ocurre darle play a mi playlist, se va a dar cuenta de que yo lo que tengo, lo más moderno que tengo es con Chabuica, que ni siquiera es popular, para comenzar por ahí. Pero de popular, 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 yo tengo cualquier cantidad de cosas que yo pueda tener, porque además, una de las cosas que hago es, cuando voy a hacer una trayectoria de alguien, bajo canciones de esa persona o videos, y lo voy oyendo en el carro. Entonces, en mi memoria, en la memoria que uso para oír música en mi carro, pues yo puedo tener cualquier cosa. Puedo tener hasta comedias de Milton, hasta presentaciones del show del mediodía, o cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo, ahora estoy oyendo mucho a Milly Quesada, porque quiero entenderla, porque quiero buscarle la vuelta, porque quiero agregarle cosas a su trayectoria. Y lo hago normalmente. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que nosotros, como constructores de productos audiovisuales, de mensajes, también nos ocupamos de que eso se olvide, porque normalmente, por ejemplo... Vengo ahora, Juan Carlos, tengo que ir a publicidad. Vengo ahora, vengo ahora.